...de lo que la gente presumía o de lo que sus simpatizantes pretendían. Está tercero en este torneo. Con esta panorámica del estadio... En el arco, Cristian Bernada, dos Juan Silva, tres Correa, cuatro De La Fuente, cinco Riveros, seis Flores, siete Carreras, ocho Francisco López, nueve Rodríguez, diez Carreras y once Olivera. Hay dos Correa en defensa y justicia. Claudio con el número tres. En la semana venidera sábado y domingo, Zacarita jugará frente a Villa Adalmine como visitante. Señoras y señores, imagen y sonido a través de Canal 13, la producción de torneos y competencias para la última fecha del campeonato de Primera División B, apertura, que ya tiene a Zacarita campeón. Moverá a Zacarita, sacando algunos intrusos. Luis Boncianino, Fabián Madorran con banderín rojo, marcará el ataque de Defensa y Justicia. Con banderín amarillo, Claudio Rossi, marcará el ataque de Zacarita. Vos sabés que Luis Boncianino es un pueblito de Alberti, ocho mil habitantes, y están todos juntos para verlo a él, justamente. La cancha está bárbara, para ver un muy buen partido de fútbol. Defensa que no ha hecho muchos goles a favor, sin embargo, está bien parado en la cancha, está bien solventado por su técnico Villa, y quiere apostar al futuro, quiere subir otra vez al Nacional B. Recordemos que en la temporada anterior tuvo la desgracia de descender. Bueno, Boncianino ya ha despejado. A toda la gente que no tenía nada que hacer dentro del campo de juego, se pondrá en marcha, en un minuto nomás, Defensa y Justicia y Zacarita Junior. ¡Gracias! El Gatolip va sobre la derecha, sobre la izquierda, el Bocha Ñofo. Cáceres reemplazando a Hernán Pajés. ¿Qué está esperando la Boncianino? Ahora sí. No queda nadie en la cancha, parece. Vendrá el toque de Custodio Méndez. Para Jorge Márquez. Todo en orden, Boncianino. Adelante, el partido es suyo. Se pone en marcha, Defensa y Justicia, Chacarita, Márquez para Custodio Méndez. De Luca. La tiene Pilo, en la marca Carreras. Custodio Méndez, hasta allí llega Silva. Es lateral para el equipo de Florencio Varela. Ya estaremos recordando también los bancos de suplentes. ¿Quiénes son los hombres? Que están junto a Ricardo Villi, Juan Manuel Guerra, respectivamente. Sacará Chacarita, lo hará Marcelo Pilo. Es para Custodio. Custodio Méndez, Silva. Viene para Riveros. Se acerca a buscar Hugo Rodríguez. Tiene defensa la pelota. Está esperando Chacarita. La tiene Olivera. Lo tiene de la fuente. De la fuente. Olivera. Este es Roberto Correa. No, Olivera. Viene para Carreras. La marca de Chechia. Allí está Chechia. El lateral es para defensa. Y lo va a hacer Olivera. Ahora sí. La busca Silva. Silva que la quiere meter en el área de Chacarita. La venía a buscar Rodríguez. Sacaba Cáceres. Le quedó a Roberto Correa. Sigue Correa. Era para Rodríguez. Chechia. Rodríguez que entraba. Allí va Pilo. Sacaba Pilo. Insiste defensa. La tengo. Posición adelantada de Walter Carreras. Es tiro libre para Chacarita. En el banco de defensa y justicia. Junto a Ricardo. Minutos de este partido. Chacarita campeón del torneo. Apertura. Está igualando 0 a 0 con defensa y justicia. La vemos de nuevo para que no queden dudas. Mirá qué fuerte va a seguir. Ahí está, de atrás. Sí, sí. Lo toca. Custodio Méndez en el tiro libre. Sacaba Olivera. Se la lleva Roberto Correa. Trucido. El saco era para custodio. Se interpone Roberto Correa. Trucido que marca. El saque de mano se da para defensa. En Chacarita Junior. Junto a Juan Manuel Guerra. ¿Qué jugadores están, Marcelo? Villeri, Nicastro, Mario Gómez, Irada Sarabia y Rubén Pais. Ya les dirá a todos ustedes de qué manera, de qué forma está parado en el campo Chacarita. Primero defensa. Darío Villarroel. Este es Mariano de la Fuente. Buena campaña. Ha hecho defensa y justicia en este torneo. La marca de Cáceres sobre Rodríguez. Y el lateral será para defensa. Roberto Correa, Chequia. Roberto Correa, Arrabal. Ahora sí, Darío. Y defensa tiene un planteo que tiene que ver con tener la pelota. Porque abajo Silva y Flores hacen zona. Trata de salir alguno de los dos a buscar al Gato cuando viene por el sector derecho. Marcan punta de la Fuente y la Rea. Ninguno de los dos se va mucho. En la mitad para tener la pelota colaboran todos. López, Rivero, Correa y baja un poquito Oliveira. Arriba la fuerza de gol es Carreras. Y Rodríguez que trata de meterle los pelotazos. El Gato Lib. La marca de Claudio Correa. Luz y gana de Luca. Lo rodeaban cuatro camisetas amarillas. La tiene Cáceres. Revolta en Rodríguez. El lateral será para Chacarita. Cáceres, camiseta número cinco en Chacarita esta tarde en lugar de Hernán Pajés. Llega Silva. Lo va a presionar Ñofo. Y el lateral será para Chacarita. Se acerca Cáceres. En el área está esperando Custodio Méndez. Se muestra Ñofo. Viene para Custodio. Custodio Méndez. Es para Ñofo. El toque para Cáceres. Aparece Rodríguez interceptando. La deja para Adela Fuente. Pegaba en Cáceres. Pega en Rodríguez. Y el saque es para Chacarita. Y Chacarita, Darío. Chacarita está con Checha en el fondo, que es el patrón. Trata de ordenar a su equipo. Los marcadores de punta van siempre. Cáceres y Pilo. Para marcar, para morder, crucido de Luca. Marques un poquito más arriba, por izquierda. Libre Custodio. De derecha al centro el Gato Lib para hacer goles. Y para desbordar cuando puede, está Ñofo. Cáceres en el lateral. Peinaba Ñofo. Le queda a De La Fuente, que sale a toda velocidad. Le está pidiendo Oliveira por izquierda. Sigue De La Fuente. Por el medio va Carreras. Gran corrida desde De La Fuente. El toque para Oliveira. Está esperando Roberto Correa. Allí está Correa. Está esperando sobre derecha López. Lo busca López. Va a cerrar el chino Lara. Llegará Lara. Con mucha fuerza Lara. Sale jugando para Marques. Espera Custodio Méndez. Custodio. Ahí se viene el portugués. Ahora no. Recupera López. La pedía Rodríguez. El cierre de Pilo. Recupera Correa. Marques se la lleva Marques. Está solo Ñofo. Y vendrá el pelotazo para él. El pelotazo para Ñofo. De La Fuente cortando justo. El lateral es para defensa. Ahora empezaron de menor a mayor. Sí. Va creciendo el partido. Falta llegar un poquito más a las áreas. Todavía la pelota se la prestan en la mitad de la cancha. Falta profundidad en este partido. El capitán Hugo Flores la hace correr para Silva. La viene a buscar Rivero. Se acerca Oliveira. Juegan los volantes de defensa. Se espera Chacarita. La tiene Roberto Correa. Muy cerquita del Flores. Rodríguez. Llegaba Trucido. Y el tiro de esquina será para defensa. Lo va a hacer desde la izquierda. Gabriel Olivera. Van a buscar el área de Chacarita. Carreras. Hugo Rodríguez. Llega también Silva. Y Flores por el segundo palo. Cinco camisetas de defensa. Esperan el servicio. Arrabal. Antes que todo. Estamos llegando a los 10 minutos del primer tiempo. Igualan en la última fecha del torneo. Apertura de primera división B. Defensa y Justicia. Chacarita campeón. 0 a 0. Lara. La viene a buscar de Luca. Este es Guillermo de Luca. Juspodio Méndez. Lara. Lo va a buscar a Trucido. La marca de Rodríguez. La infracción de Rodríguez. Y el tiro libre para Chacarita. Marcando Boncianino. Don Manuel tranquilo, ¿no, Marcelo? Hoy sí. Tranquilo. Se están cumpliendo las indicaciones que dio antes del partido. Sí, se están estudiando. Palabra de Juan Manuel Guerra. Hoy no hay sobresalto. No te creas, ¿eh? Para Manuel siempre hay concentración. Este es Checha. Marcaba Walter Carreras y el lateral será para Chacarita. Villa está con la gorra, ¿no? Sacando Manolito Arrabal. Preparado Silva. No llega. Sí, Flores. Recupera Trucido. El Gato Lippe no puede. La marca de Claudio Correa. Y el lateral será para Chacarita. Había sacado finalmente Mariano de la Fuente. No va a hacer Pilo. Lo busca Custodio Méndez. Le cayó a Roberto Correa. Marca Trucido. El rebote le queda a Checha. La deja para Custodio. Atención que viene Marquez. Marquez para el gol. Marquez. Pegó en el palo. Ver para creer se ha salvado. Defensa. Primera llegada de Chacarita. Insiste Ñofo. Está Lippe. El arquero y Flores que la revienta. Qué pelota que puso Custodio Méndez, ¿eh? Entró solito Marquez por izquierda, como habíamos dicho. Desmarcado. Le pegó de zurda. La pelota dio en la base del palo del arquero Bernada. Ahí vemos cómo Marquez se lamenta. Era el primer gol del partido. Avisó Chacarita, primera llegada. Aquí lo vemos de nuevo, Darío. Ahí está, pide en posición adelantada que el ministerio no había. Entró de atrás Marquez. El pelotazo había sido de Custodio. Se pega de zurda. El sureño Marquez. Y la pelota da en la base del palo derecho. Es de la fuente el lesionado, ¿no, Mariano? Sí, señor. Marcelo, perdón. Se cambió el nombre. Hay que tener mucha pasión y querer mucho al fútbol, ¿no? Por lo que hace Ricardo Julio Villa. Recorre 270 kilómetros. Los martes, miércoles, jueves y viernes. Además es concejal por el partido radical. Fue electo en el año 91 y tiene mandato hasta el 95. Claro, quería completar. Viniendo desde Roque Pérez a Florencio Varela. Qué tal. Recuperado de la fuente. La tiene Roberto Correa. Rivero. La viene a buscar Olivera. Gabriel Olivera. Sigue Olivera. La subida de Claudio Correa. Levanta el brazo pidiendo Rodríguez. Viene de nuevo para Olivera. Está en el área también Carreras. Roberto Correa. El rebote. Le queda a Marquez. Marquez. No quiere preocupaciones más. De la fuente. Roberto Correa. La marca de De Luca. El lateral será para la defensa. Ya están en el área instalados. Esperando Rodríguez. Y también Claudio Correa. De la fuente que la va a meter en el área. Cabezaba Cáceres. No puede Carreras. Será de Arrabal. Ha llegado poco hasta ahora defensa. Solamente algunos centros. Recordemos aquel que sacó a Arrabal hace unos minutos. Y ahora una pelota que venía de un lateral. Le falta profundidad al equipo de Villa por ahora. Hugo Flores. Le deja para Silva. Estaban Lipp y Ñofo. Ñofo que rompe. Ñofo que se le lleva. Solo el gato Lippa al gol. Ñofo. 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 ¿Cómo se va a lamentar el Bocha? Es la segunda ya. Lo tuvo Ñofo. Primero fue Márquez. Sigue en 0 a 0. Defensa y Chacarita. Muy buena jugada de Gabriel Ñofo. Que se tiró al medio. Fue enganchando. Buscando su mejor perfil. Lo ve al arquero salir. Le pega. Y la pelota pasó cerquita. Le dio un beso casi. Al palo izquierdo de Bernada. Usó al gato. De pivote. Le llevó las marcas. Y aprovechó Ñofo para patear él. Silva que la revienta. Rivero que cabecea. Roberto Correa que la tiene. De la fuente que recibe. Custodio Méndez que va a marcar. La chilena espectacular de Cáceres para rechazar. Correa que recupera. López que la lleva. Estas carreras. El rebote le va a quedar a López. Cáceres abajo. López que insiste. López. La marca de Lara. Con solvencia. Con seguridad. El chino Lara. Marque. Custodio Méndez. Con revés de pie izquierdo. Lo buscaba Ñofo. El cierre de Flores. De la fuente. El rebote en Marques. Y el lateral será para Defensa. Tiene dinámica. Hubo situaciones. ¿Es buen partido? Es bueno el partido. Porque dos planteos diferentes. Defensa es más lento. Trata de tener la pelota y asegurarla. Le falta llegada. Chacarita la tiene menos. Pero sale mucho más rápido de la mitad de la cancha. Y siempre llega con peligro al arco de Bernada. Primer plano para Bongianino. Cáceres. La salida con De Luca. Lo perseguía hasta allí Carreras. Ahora Pilo. La marca de Rodríguez. Buen enganche de Pilo. Está esperando. Y ya le llega a De Luca. Ahora Custodio Méndez. Es para el Catolip. Lo bajaron a Custodio Méndez. Lo fue a buscar lejos Silva. Es la segunda de Silva, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Antes fue unos metros más adelante. ¿Querés verla de nuevo? A ver. Ahí toca Custodio. De revés. Y le cometen la infracción. La metía Cáceres. Rechazaba Silva. No puede Riveros. Ahora sí Silva. Jugará con De la Fuente. Marcando a Ñofo. El pelotazo de De la Fuente no tiene destino y el lateral será para Chacarita. Casi 15 minutos de este primer tiempo. A través de la imagen y el sonido de Canal 13 en una producción de torneos y competencias. Con la última fecha del campeonato de primera división B. Torneo Apertura. Están igualando Defensa y Chacarita. Cero a cero. Cáceres. Ñofo. Recibida de Márquez. Ñofo. Túnel a Mariano de la Fuente. Se recupera. Le queda Márquez. Evita el córner. El lateral será para Chacarita. Viene Cáceres a buscar. Está esperando Custodio Méndez. Cáceres. La marca de carreras. No hubo falta, dice Boncianino. Para mí sí. Sí, sí. Se las lleva López. Este es Correa. Está esperando Olivera en la izquierda. Viene el pelotazo para Olivera. Crucido en la marca. El desborde de Olivera. Sigue Olivera. El centro, el rebote y Pilo que la revienta. Le va a caer a Claudio Correa. Lo va a presionar el Gatolip. Está solo Flores. Viene para el capitán. Sale jugando con Riveros. La deja Roberto Correa. Lo va a buscar a Carrera. Aquí está Carreras. Carreras. Llega Olivera. Está marcando Trucido. Pero el uruguayo. Vendrá el lateral para Chacarita. Dicen que en el plantel de Chacarita. El que mejor viste es Juan Manuel Guerra. Y el que peor viste, según los compañeros, es de Luka. ¿No combina los colores de Luka? Vamos a ver uno. José Dio Méndez. Le quedó a Roberto Correa. Abajo, marcando de Luka. Recuperaba Olivera para defensa. Riveros. Viene el pelotazo para López. Por el medio está buscando Rodríguez. Llega López. Lo vio Rodríguez. Peinaba Cáceres. Y Pilo que le pega mal. Y el tiro de esquina será para defensa y justicia. Ya despegan del fondo. El capitán, Hugo Flores. También llega Juan Silva, el número dos. Le va a pegar desde la derecha con pierna izquierda Gabriel Olivera. En el punto del penal está Rodríguez. Tomado por Cáceres. Perdón. Olivera. Arriba Carreras. 5-7. Y siempre el mecanismo del centro. La única forma que ha tenido hasta ahora de llegar el equipo de Villa. Trabaja muy bien porque se van los marcadores centrales a buscar el cabezazo. Y aprovechan algunas de sus inteligencias en el fondo de Chacarita a la hora de saltar. Mariano, contame. Además del fútbol tendremos imágenes de los Springboks y los Pumas. Partido que se disputó ayer en Ferro. Sí, señor. La derrota de los Pumas frente al seleccionado sudafricano con Jorge Búzico. Es así. En fútbol las conexiones serán... Con Elio Rossi en River y New York de Rosario. Con Alejandro Fabri, que estará en la cancha de Independiente. Horacio De Bonis, Vélez y Ferrocarril Oeste. Buena fecha del campeonato de primera, ¿eh? Y además, por supuesto, los cuatro partidos que se disputaron. Los adelantos del campeonato de primera. Con la goleada de Argentino, con el triunfo de Mandillú y la victoria de San Lorenzo frente a Banfield. Así es. Olivera que pilla. Está hecha la invitación, señora, señor. Una vez finalizado el partido, usted sigue en Canal 13. Con todas las disciplinas deportivas, pero fundamentalmente en la antesala de una nueva fecha del campeonato de primera división. Viviendo todos los entretelones. Va a ser el lateral Mariano de la Fuente. En el área está Roberto Correa. También Rodríguez. Este es Correa. El giro, el centro, será de Arrabal. Es del 1 de Chacarita. Lo mejorcito de defensa es el número 10, Darío. Sí, sí, creo que sí, porque maneja muy bien la pelota. Es la base en donde circula todo el ataque, el andamiaje ofensivo del equipo que dirige Villa. Cáceres, que se la deja a Márquez. Ya lo vio a Custodio Méndez. Cáceres. La viene a buscar Custodio. Custodio Méndez. La marca de Rivero. Aquí está Custodio Méndez. Eran muchos. Pegón de la Fuente. Lateral será para Chacarita. Por más que proteste de la Fuente, lateral fue para Chacarita. No hubo ninguna tarjeta amarilla ahora. Hasta el momento no. De Luca. La salida es el chino Lara. La va a buscar Trucido. Lara lo busca Trucido. Este es Trucido. El centro para Ñofo. Ganando Silva. Completa Rivero. Recupera Custodio Méndez. Lo estaban tomando a Márquez. Custodio Méndez que lo busca Márquez. Ya está cerrando Silva. Y el saque de arco será para Defensa. Con respecto a Roberto Correa, la figura hasta el momento para ustedes. Tiene 18 años y es de las divisiones interiores de Defensa. Me habló muy bien Ricardo Julio Villa cuando estuve conversando con él en el vestuario antes del partido. Márquez. Le cayó a Rivero. Chechia. Cáceres ahora. Custodio Méndez. No lo tenía con la acrobacia Custodio. Márquez. Recupera Rodríguez. Es para Carreras. No puede Chechia. El toque para Correa. El cambio para Olivera. Llega Olivera. La marca de Pilo. Ganó Olivera. Olivera. Está marcándolo Trucido. Salió del área. Trucido. La fuerza del uruguayo. Completaba Pilo. La tiene Trucido. Ahora Pilo. Ahora Pilo. Trucido jugará con De Luca. Allí está el toque para De Luca. Por detrás del paso Trucido. Sigue De Luca. Recupera Roberto Correa. Además de Crear está para la recuperación cuando hace falta. Casi 25 minutos de este primer tiempo. Estamos en el Estadio de Lanús. En este mediodía a pleno sol, por fin. Después de tantos domingos con lluvia. Le busca Noñofo. El partido sigue siendo equilibrado. Parejo. La diferencia está arriba, claro. Chacarita tiene a Nofo, tiene a Liv. Y siempre llega con peligro. En el equipo de defensa Carreras está muy solito arriba. Está muy lejos de los volantes. No se junta con Correa. Y por eso tiene dificultades para llegar el equipo amarillo. La ayuda a Marco. Se da para Nofo. Le ganó la espalda de la fuente. Sigue Nofo. Nofo. Lo busca el gato a Liv. ¡Liv! Se cerca Gatito. Desde el arco sacará defensa. Lo dicho. Liv y Ñofo. Ñofo y Liv. Esta vez se fue el número 11 y lo vemos por la izquierda. El centro la peinó el gato y la pelota pasó cerquita del travesaño. Silva para sacar. Checha para rechazar. Hace los propios flores. Ahora la tiene Márquez. El toque para Lara. Vendrá para Pilo. Ya está presionando Carreras. Trucido. De nuevo Pilo. En la derecha Talib. Sigue Pilo. Se cerca de Luca. Ya lo vio a Custodio Méndez. También a Márquez. La mente para Trucido. Rechazando. Olivera. Completando Correa. Roberto. Se venía Carreras. Chechia. El stopper de Chacarita. Jugando con su arquero a Raval. Sergio Lara. La pide Pilo. Se muestra Trucido. También Custodio Méndez. También el gato Lib. El gato Lib. Llegaba Claudio Correa. Y vendrá el saque para Chacarita. Que lentamente se está acercando al arco de defensa. La pide Pilo. Lib. Puso bien el cuerpo. Se viene el gato. Está esperando Márquez. Allí está para Márquez. La toca para el gato. Allí llega el gato y es gol. Gol. Pero en el palo. Ahora sí lo grito. Gol. Gol. De Chacarita. ¿Cuándo no? ¿Quién otro podía ser sino el gato Lib? Carlos Lib. A los 27 pone Chacarita arriba. Uno. Defensa y justicia. Cero. Terminor. Un buen momento todos los días. Y el gato Lib. El goleador de la primera vez metropolitana. Ahí está. Él inicia la jugada. Amaga. Se saca dos hombres de encima. Toca atrás. Lo ve llegar a Márquez. Que de primera y muy bien se la devuelve. El pique corto. La araña. El gato. Luego la pelota va a entrar. Entró mitad. Pero después estaba el gato. Porque usted sabe. El gato siempre está donde tiene que estar. 14 goles para el número 9 de Chacarita. Sería bueno verlo de nuevo. A mí me da toda la impresión que pega en el palo. Y cuando la saca de la fuente estaba adentro. A mí también. Le diría que estoy casi seguro. El público. La alegría de Chacarita. A ver si lo vemos de nuevo. Aquí está. Aquí se inicia la jugada. Lib. El toque de Márquez. De Galip. La salida del arquero. Pega en el palo. Y estemos atentos. A mí me parece que entró. Para mí entró. Pero el gato se quedó ahí en la zona. Por la duda. No nos hizo quedar mal. En casi 30 minutos se está ganando Chacarita. 1 a 0 a defensa. Para que la fiesta de su público sea completa. Consolidando el primer puesto. De la fuente. Fecha de la fuente. Márquez. Hay infracción de Jorge Márquez. Está marcando Boncianino. ¿Lo vemos de nuevo? ¿Así nos quitamos las dudas? A ver. Aquí va lentamente. Parece que sí. Tiene que entrar toda la circunferencia. Y parece que entró. Apenitas pero entró. De cualquier manera. Luego el gato Libri se puso las duras. Correa. Preparado Arrabal. Arrabal. Se lo perdió Silva. Era el empate de defensa. Aquí está el centro. Arrabal que alcanza a tocarla. Entra Silva por detrás de él. Ahí entraba. El jugador de defensa se encontró con la pelota. El número 2. Por eso no pudo definir. Y Arrabal que salió mal en esta oportunidad. Martina Rivero. Martina Rivero. Nuevamente Manuel Arrabal para quedarse con esta pelota. Señoras y señores. A través de Canal 3. En una producción de torneos y competencias. Defensa y Justicia 0. Chacarita 1. Darío Villarroel ya les dice. Si es justo el resultado. Está bien que gane Chacarita. Porque tuvo 4 situaciones de gol. Una. El Gato Lip la convirtió. Y defensa que llegó muy poco. Apuró con centros. Y allí siempre estuvo seguro Arrabal. Salvo en la última jugada. Chacarita es más potencialmente que el equipo de defensa. Custodio Méndez. De Luca. Sacando Silva. Correa. Olivera. El enganche frente a De Luca. El toque para Roberto Correa. Atrás quedó truchido. A la izquierda va Carreras. Por el medio Rodríguez sigue Roberto Correa. Se buscaba Carreras. El cierre de pilo. Completa truchido. La viene a buscar Juan Silva. Se adelanta el primer marcador central. López. La subida desde la fuente. El cierre ahora de Márquez. Cano Márquez. Ñofo. Márquez. Ñofo. Se arma Chacarita. La deja para Márquez. El toque para Custodio Méndez. Vendrá para De Luca. Está solo Pilo. Custodio Méndez. La pide truchido. Custodio Méndez. No cabía en Chacarita. Custodio Méndez. Pilo. Trucido. Custodio Méndez. Viene para el Gato Lip. Trucido. Había infracción que le cometían a Custodio Méndez. En el mejor momento de Chacarita. Así es. De la mano del morocho Custodio Méndez. Chacarita maneja los tiempos. Maneja la pelota. Toque y toque. Defensa no encuentra la pelota. Recordamos, Mariano, quienes están en el banco junto a Ricardo Julio Villa. El número 12, Ferrero. El 13, Gustavino. Ferreira da Silva. Pablo Rivero. José Mareño Camargo. Moura. Y Pablo Rojas. Cáceres que lo busca a Ñofo. La marca de De La Fuente. Ñofo que va a mandar el centro. Ñofo. Está el Gato Lip. Llegaba en el cierre. Claudio Correa. Completa Rivero. Qué fórmula explosiva, Ñofo Lip. Sí, señor. Permanentemente es un llamado de atención para la defensa del equipo amarillo. Siempre que Ñofo desborda, el Gato, no sé cómo hace, está en el punto del penal. Aquí lo vemos a Rodríguez. Hugo Rodríguez, el número 9 de defensa. Algún problemita en la pierna derecha. Aparentemente no es nada. Tiene la salida para Pilo. Marcelo Pilo. Se acerca a Trucido que le hace señas que la cambie para De Luca. O para Lara. De Lara para Chechia. Viene Márquez a buscar. Márquez. Chechia. Amagó dársela a Lara. Seguía de largo. Roberto Correa. Este es De Luca. Buen enganche de De Luca. El toque para Trucido. Quedó corto. Aprovechaba Olivera. La falta de Trucido y el tiro libre para Defensa y Justicia. Está recuperado Walter Carreras. Allí lo vemos. También llega Silva, el segundo palo. Claudio. Le pegó Roberto Correa. Ganaba Trucido. Chechia. Custodio Méndez. Y viene el contraataque. Son dos contra dos. Leip por derecha. Por izquierda, Añófalo. Va a encarar a Silva. Está también Claudio Correa. Sigue Leip. Allí está Leip. Para el segundo, Chacarita. Leip. No lo dejó Flores en el cierre. Imparable el número nueve de Chacarita, ¿eh? Parece que debes mostrar por qué es el goleador de la B. Arrancó de la mitad de la cancha. Ahí va. Llegó al fondo del área casi. Sacó el centro y lo cruzaron. El gato marca la diferencia en el área visitante. Primero amonestado del partido, Roberto Correa. ¿Qué hizo? Hay una infracción sin pelota que seguramente no vimos. Custodio Méndez para el tiro de esquina. Les cuento qué pasa en el área de defensa. Aquí lo vemos. Riveros está con el gato Leip. Colones lo está tomando a Lara. Silva se queda con Chichia. La zurda de Custodio Méndez. Es de Bernada. Cuando había falta sobre el arquero. Correa, el único amonestado del partido. La marca de Márquez. Qué bien que la hizo. Qué habilidad la de Correa. Se la dejó a López. Correa. Lo busca Walter Carreras. No va a poder con Pilo. Se esfuerza a Chechia, pero es lateral. ¡Hugo! 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 Que no vaya, que no vaya, Hugo. ¡Oye, lave, Hugo! ¡Oye, lave, Hugo! El grito de Villa. Hugo y Flores. Que se quede. El capitán de defensa. De la fuente. La tiene Rodríguez. Rodríguez. El tiro de esquina es para defensa. Seguido por Cáceres. Veíamos en primerísimo plano al reemplazante de Hernán Pagés esta tarde. Para entrarle Olivera al primer palo. O mejor dicho, el segundo va a buscar Silva. No llega. Tampoco Lara. La tiene Roberto Correa. Ya está marcando el Ip. Sigue Correa. Está Carreras. Chechia que le gana a Carreras. Insiste defensa. Ahora con Juan Silva. Silva. Está preparado Arrabal. Arrabal con los puños. Hay infracción. Lo cargaron dentro del área chica, el número uno. Y ese es tiro libre para Chacarita. Sí, fueron todos los jugadores de defensa tres a buscar ese centro. Y estuvo atento Arrabal. Ahí está. Mira cómo viene la pelota de aire. Salta. El puñetazo. Pero previamente la infracción. Chechia. La tira de Luca. Despegaba Cáceres. No se atrevió a meter el cambio de frente de Luca. Chechia. Ahora Lara. Bien abierto está Pilo. Se muestra Custodio Méndez. De nuevo Lara. De Luca. Custodio Méndez. Se la dan al que sabe. Custodio Méndez. La subida de Trucido. Llega Trucido. Está esperando el gato Lip. Aquí está Trucido. También Ñofo para el gol. Lo puede. Se le fue a penitas arriba. Otra llegada de Chacarita. Otro buen pelotazo de Custodio Méndez para la llegada del jugador de Chacarita. Al centro atrás llegaban Lip y Ñofo. Ninguno la pudo alcanzar. Pero siempre hay peligro en esa área. Cerca de quién estás Marcelo. De Juan Manuel Guerra. El partido más tranquilo de todos. Esta es la jugada anterior. El centro de Trucido. No llega Ñofo. Se le fue por arriba. Pero era peligrosa. Lamentablemente no pudimos escuchar a Juan Manuel Guerra. Cuando aquí se va el gato Lip. Son dos contra tres. Sigue el gato. Se la va a jugar. Sigue el gato Lip. ¿Le va a pegar con derecha o no? Lo está esperando a Trucido. Aquí llega Trucido. Trucido para Lip. Qué bien que le hicieron. Zurdazo. Bernada. Le quedó a Ñofo. Llegará de la fuente. Qué bien que la hizo el gato. Qué inteligente. Y que cerca estuvo del segundo. Chacarita. Y hay que ponerse de pie. El gato Lip hace todo bien. Cuando no puede llegar la toca atrás. Busca la devolución. Le pega de zurda. Muy bien el número uno de defensa. No llegó Ñofo. Estaba en ese sector. Y se salvó otra vez el equipo que dirige Julio Villa. Muy bueno lo de Bernada. Después de la jugada del gato Lip. José Dio Méndez. Márquez. Lo estaba cubriendo López. Bernada. El saque de Bernada. Es para Rodríguez. Checha que gana. Devuelve Silva. Rodríguez estaba para bajarla solo. No se dio cuenta. Ningún compañero suyo le gritó. De Luca. Pilo. Custodio Méndez. Lo va a buscar a Ñofo. Quiero no equivocarme. Creo que es la primera pelota que entrega mal Custodio Méndez. Sí. Porque ha tenido un muy buen partido habilitando tanto a Lip como a Ñofo. Como a Trucido cuando se va por la derecha. Buen partido del portugués hoy. Claudio Correa. Se la deja Olivera. Levanta el brazo pidiendo carrera. Rivero. Tiene la pelota. Los volantes de defensa. La estaban tomando de brazo allí a carrera. Clarita falta de Cáceres que no vio a Bongianino. Márquez. Lo ve a Ñofo que está habilitadísimo. No. Está en posición adelantada. Un pasito. Está en la misma línea que la cabina de transmisión. Cuando salió el pase de Márquez. Ya Ñofo estaba en posición adelantada. Peinaba a Locastrilli, Bongianino. Bueno. Entra una fuerte carrera. Hasta aquí se escuchó el grito. La infracción la cometía Márquez. Ya está Rodríguez en el área. Marcado por Chechia. Lara que lo va a tomar al capitán Flores. Roberto Correa. Sigue Correa. La deja a López. Saca a Pilo y viene el contraataque. A toda velocidad se viene de Luca. Lo tiene Ñofo por la izquierda. Por la derecha a Lipp. Viene para Ñofo. La marca de De la Fuente. Limpiamente ganó Marcelo De la Fuente. López. Roberto Correa. Llegará Cáceres. Recupera Riveros. Sigue Riveros. No pudo con Pilo. Ahora es de López. No podía Custodio Méndez. Llega de Luca. Será de Custodio. Ahora de Márquez. Y va Chacarita por el segundo. Con Márquez. Con Lipp. Con Ñofo. También con Trujillo. También con Custodio Méndez. Este Custodio Méndez. Lipp. Custodio Méndez. Le hicieron muy bien. La toca para Trujillo. Está el segundo. Trujillo. ¡Gol! ¡Gol! Si me permite el término. ¡La Jó! Chacarita 2. Defensa y justicia 0. El uruguayo. Carlos Trujillo. Qué buena jugada, eh. Toque. Descarga. Ahí lo vemos a Custodio Méndez. El número 10. Busca la devolución. Lo ve solito al uruguayo Trujillo. Que siempre va por ese sector. Le pega con el revés de la pierna derecha. Y la pone al lado de un palo. Inatajable. Justicia en la cancha de Lanús. Está bien que gane Chacarita 2 a 0. Da gusto verlo de nuevo, ¿no? Sí, sí. Qué golazo, eh. Qué bien le pegó Trujillo, eh. No era nada fácil. ¡Gol! 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 La felicidad. La alegría. La efervescencia. ¡Gol! Está cero. Aquí en el Estadio de Lanús. Había quedado lesionado. Mariano de la Fuente. Ya está recuperado. Se reinicia el partido. Último dos minutos sin descuento de este primer tiempo. Latino libera. La partida de Rivero. Ñofo. Trujillo, autor de un golazo. Lo va a buscar al insaciable Lip. Lip. Por detrás del pasa el uruguayo a Trujillo. Vendrá el toque atrás. Pilo. De Luca. Despegaba Cáceres. Trujillo. Pilo. Está esperando Lip. También Ñofo. La revienta de la Fuente. Llegará Chechia. Jugará con Arrabal. Va a apurar carrera. Arrabal. Cáceres. Chechia. Trujillo. Lara. Hace circular Chacarita. Se viene el chino Lara. Que saliera campeón en el año 89-90 con el Deportivo Morón. El cambio para Ñofo. Márquez. Cáceres. Lo miró el gato Lip. Lip. La bajó Lip. Le sobró para tocarla a Trujillo. Lo busca Lip. Será de Bernada. Y a esta altura cuando ya se termina el primer tiempo. Se debe decir que Chacarita gana bien 2 a 0. Que hay rendimientos sobresalientes en el equipo. Como De Luca y Trujillo en la mitad de la cancha. Custodio Méndez manejando los hilos de Chacarita. Y arriba están muy bien el gato Lip y Ñofo. En defensa solamente lo que puede aportar su número 10. Correa. Los demás están muy por debajo de su nivel. Justicia para que Chacarita le gane a defensa. Recordamos quienes están en el banco de Chacarita. Marcelo. Aníbal Villeri, Nicastro, Mario Gómez, Irala Sarabia y Rubén Páez. El único amonestado. Correa, el 10 de defensa. Está agonizando este primer tiempo. ¿Cuánto dice Boncianino? ¿Dos más? Uno más. Peinaba Rodríguez. No podía Chechia. Llegaba Pilo. Le quedó a Cáceres. Le cometieron falta. Cáceres. Hubo falta de Rodríguez en combinación con el jugador Carreras. Lo hizo Chechia. Pilo. Peinó Trujillo. Flores. Riveros ahora. Va a terminar el primer tiempo. Lo buscan a Rodríguez. La marca de Cáceres. Lo tiene solo a Lara. Resolvió bien Cáceres. Sergio Lara. Se acerca Márquez. Márquez. Continúa Márquez. De Luca. Viene para Chechia. Se la va a tocar a Pilo, Chechia. Va a terminar el primer tiempo. Y aquí en Lanús, el señor Luis Bongianino anuncia ante los aplausos del público de Chacarita festejando el campeonato del torneo de apertura que ha finalizado el primer tiempo. Defensa y Justicia cero, Chacarita 2. Defensa y Justicia cero, Chacarita 2. Lip y Trujillo en la primera etapa para el equipo que dirige Juan Manuel Guerra. Se pone en marcha el segundo tiempo. Carreras para Roberto Correa. Viene para Riveros. De la Fuente. Gustaviño. El brasileño lo buscaba a Carreras. Chechia. Correa, Roberto. De la Fuente. Hay un cambio táctico en Defensa y Justicia que ya se los va a explicar Darío Villarroel en la primera pausa. ¿Lo buscan a Carreras? Arrabal. Mariano de la Fuente, el jugador de Defensa, ahora está un poco más adelantado en la cancha. Y aportar todo el fútbol que pueda generar en la mitad de la cancha junto a Correa. Que se tira al sector derecho donde va a jugar Ñofo en ese sector en el ataque de Chacarita. López. Roberto Correa. Seguía de largo Ñofo. La está pidiendo Olivera en izquierda. Subía Gustaviño. Enganchó para la derecha. Roberto Correa le quedó a Rodríguez. Se perfilaba. Le va atrás de la Fuente. El rebote en Pilo. Y Arrabal que evita el tiro de esquina. Completando los datos sobre el recién ingresado de Defensa y Justicia. Tiene 21 años. Nació en Uruguayana. Y viene de Guaraní. Hay otro brasileño en el banco también, ¿no? Camargo Moura. Efectivamente. José Mariño Camargo Moura. Tiene 23 años y nació en el mismo lugar de Gustavino Ferreira da Silva, en Uruguayana. Pero viene de Corintian. Riveros. La ponía larga para López. Está llegando Cáceres. Rebotaba en el nombre de Defensa. Rodríguez que evitó el lateral. Ahora sí, pegó en el vuelo del rebote Márquez. Y sacará Chacarita. Recién dos minutos de este segundo tiempo. Cáceres con el lateral. La paloma espectacular para despejar. De De La Fuente. No puede Olivera. Trujillo y Riveros. Ganó Riveros. Chechia. Saliendo desde el fondo. Gustaviño. No puede con el Pilo. Sí de Luca. Ahora Pilo. El toque para Lipp. Está pidiendo Eñofo. Tres hombres en la marca de Lipp. Lo está marcando Silva, que quedó ahora como capitán ante la salida de Flores. No hubo falta, dice Boncianino de Silva sobre Trujillo. Se la lleva Olivera. Roberto Correa en la derecha hasta López. Viene subiendo Claudio Correa. Este es Claudio Correa. Roberto Correa. Levanta el brazo pidiendo Carreras. Lo buscan a Carreras. Carreras. Lara. Trujillo. Custodio Mendoz. Gustaviño. Salía de la posición adelantada. El jugador Carreras y el tiro libre indirecto será para Chacarita. Justamente Walter Carreras es el goleador de defensa con seis goles. Viene de San Nicolás. Cáceres. Claudio Correa. Claudio Correa. Roberto Correa. Roberto Correa. El jugador de defensa que ha tenido más contacto con la pelota, el número 10. Roberto Correa. Rodríguez. Hasta allí lo persigue Cáceres. Lo estaba tomando Rodríguez. Laudio Correa. Viene para Rivero. Está esperando de la fuente también Gustaviño. Viene para el brasileño. Aquí está Gustaviño. Se acerca Olivera. Vendrá el centro. Para salir jugando el chino Lara. Recupera Gustaviño. Sigue Gustaviño. La marca de De Luca. El rebote para Rivero. Le pegó sin convicción. Fácil para Raval. Y en estos primeros minutos se ve que defensa lo quiere meter en un arco a Chacarita. Está presionando mejor en la mitad de la cancha. Todavía no encuentra la pelota Custodio Méndez. Y el equipo de guerra no ha podido salir del asedio que en estos minutos está imponiendo el equipo de Julio Ricardo Villa. El Gatolip. Le derribaron a Gustaviño. El tiro libre será para defensa. Qué increíble, ¿no? Nuestro director, el pato Parigi, es tan bueno que con una mano come un helado y con la otra poncha. Ah, qué caro. La tiene De La Fuente. De La Fuente. ¡Palo! Se ha salvado Chacarita. Apuntó y le pegó el número cuatro. Qué balinazo del jugador número cuatro, eh, De La Fuente. Hizo reventar el travesaño. No llegaba a Raval. Insiste defensa. Quiere el descuento. Rodríguez, Rodríguez. Ver para creer. Se ha salvado nuevamente Chacarita. Era el descuento del equipo que dirige Ricardo Julio Villa. Y en 30 segundos defensa llegó más que en todo el partido. Primero el travesaño. Ahora este tiro cruzado. Está presionando el equipo de defensa y justicia. Que repito el concepto, eh. Lo quiere meter a Chacarita en su propio arco. En casi seis minutos del segundo tiempo. Dos claras situaciones de gol para defensa y justicia. Que sigue perdiendo con Chacarita. Dos a cero. ¿Querés saber los pesos? Bueno. 20.331. Muy buena grabación, ¿no? El chino Lara. Márquez. Ñofo. La sigue llevando Gabriel Ñofo. Le cometía falta Claudio Correa. El tiro libre será para Chacar. Márquez. Custodio Méndez. Ya despegó Trucido. Lo vio el portugués. Aquí está Trucido. Trucido para el tercero. Trucido. Definió mal. A diferencia del gol, en esta oportunidad le pegó mal. El que le pegó bien fue Custodio Méndez, eh. Cuando vemos cómo volvía Trucido. Ahí está. Pelotazo perfecto del número 10 de Chacarita. La para de pecho muy bien el número 4. Y después ya le quedó de zurda. Y no pudo ponerla donde él quería. Le cometía falta Cáceres a Rodríguez. Marca Boncianino el tiro libre para Defensa y Justicia. Varios para pegarle. Está Roberto Correa. ¿Quién está bien? El remate estará en la derecha de Correa o en la zurda de Gustaviño. Correa con derecha. Correa. Arrabal. ¿Lo vemos de nuevo? Ahí está el disparo. Fuerte al centro del arco en dos tiempos. Manuel Arrabal. Marcelo, ¿recordamos quiénes están en el banco de suplentes de Chacarita? Anda tomando nota. Villeri, Nicastro, Mario Gómez, el paraguayo Irala, Sarabia y Rubén Pais. ¿Se está preparando el otro brasileño en defensa? El número 15, José Mariño Camargo Moura. La tiene Oliveira. Roberto Correa. Desde todos los ángulos la consigna parece que es probar al arquero de Chacarita. Y en estos momentos está jugando mejor el equipo de defensa. Trabajando bien la pelota en la mitad de la cancha. Y tratando de llegar, como en esta oportunidad, con el tiro de larga distancia. El partido sigue siendo bueno. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Una vez finalizado el partido, quédese en el 13. Porque usted empezará a vivir una nueva fecha del campeonato de primera división. Estaremos con Vélez Perro, con Independiente Estudiantes, con River Newles, con Racing en la plata, frente a Gimnasia. Pilo. Seguía de largo el jugador Carreras. Anticipa de la fuente, viene el Gato Lip, la deja para Pilo. Trucido, el Gato Lip. No pueden con él dos, tampoco tres. Custodio Méndez, Lip. La toca para Custodio. Es imparable por momentos el número 9 de Chacarita. Márquez. De Luca, la subida de Cáceres. Está esperando Ñofo. Abajo iba Rodríguez. Hasta allí llegó el número 9 para marcar. De Luca. Le quedó y se la lleva Roberto Correa. El pelotazo para Walter Carreras. Llegará primero Chechia. Y el lateral será para defensa. López. Márquez. Y nuevo saque lateral para defensa. Quedó lesionado López. Walter se va a retirar el número 9 en defensa. Hugo Rodríguez. Claudio Correa para el centro. El cabezazo de Walter Carreras. Y el saque de arco será para Chacarita. Otra vez la llegada de defensa. Que ya merece su gol. Carreras cabeció casi en el punto del penal. Arrabal solo pudo mirarla. Como la estamos mirando nosotros nuevamente. Está cerca el equipo de Villa de lograr su primer tanto. Pero atención. Que el contraataque sigue siendo para Chacarita. Se ha dispersado por todos los sectores del estadio. La gente de Chacarita. Que hubiera un acceso a la platea. Por eso ya no están todos detrás del arco que defiende ahora Arrabal. El lateral lo va a hacer Claudio Correa. Roberto. Es para Claudio. Espera en el área carrera. También llega Rodríguez. Va a desbordar Claudio. Allí está Claudio. El centro no lo dejó el chino Lara que cruzaba. Y nuevo córner para defensa y justicia. Para pegarle ya llega presuroso Gabriel Oliveira. Llega el área Silva. Lo va a tomar el chino Lara. ¿Con quién se queda Checha? Con carreras. El gato Lip que lo va a tomar a Rodríguez. El centro de Oliveira. El lateral ahora. Todo de nuevo. No estaba la distancia reglamentaria. Dice Bonjanino. A instancia del juez de línea. ¿Qué cobro? ¿Mano? Mano, mano. Mano de Beluca. Y aquí no pudimos apreciarlo. Roberto Correa para el tiro libre. Cinco camisetas de defensa buscando el descuento. Correa. Está también de la fuente. Le cayó a Silva. El centro de Silva. Aquí está Arrabal. Le pega como viene. Desniado el disparo de López. Y nuevamente Chacarita para sacarse del arco. Nueva llegada del equipo de defensa y justicia. Lo dicho. La presión del equipo de defensa. Aquí vemos otra llegada. Y van varias. Del equipo de Villa. Viene el centro al área. El rechazo de Arrabal. La pelota que queda bollando allí. Y el jugador de defensa que le pega fuerte. Arriba del travesaño. Otro llamado de atención para el arquero Arrabal. La tiene Oliveira. El arroba de Luca. Está buscando el I. Llegará primero Bernada. La salida con Roberto Correa. Para Rodríguez. Llegará Lara. Lara que gana. Insiste Rodríguez. Estaba también Correa. Ahora para Checha. Checha que sacaba. Lipe que estaba en posición fuera de juego. Y el tiro libre será para defensa y justicia. Se prepara Silva. Está apurando. Está presionando defensa. La tiene Roberto Correa. Es para Olivera. La marca de Pilo que cruza. La va a recuperar Ñofo para Chacarita. Hasta allí llega Claudio Correa. No lo quiere dejar salir. Se la robó. Quedó para Walter Carreras. La marca de Ñofo. También llegaba Cáceres. Sigue Walter Carreras. No puede con Sechia. Va el cambio en defensa y justicia. Entra con el número 15. José Mariño Camargo Moura. El otro brasileño. Y se retira el 9. Hugo Rodríguez. Veremos qué posición ocupa en el campo. Este nuevo brasileño que tiene defensa y justicia. Desde el arranque del segundo tiempo está Gustaviño. Allí está Camargo. Moura. Mariño. El que tiene es Roberto Correa. La marca de Chechia. Había falta que cometían sobre el segundo marcador central y capitán de Chacarita. Y el tiro libre vendrá para el equipo que dirige Juan Manuel Guerra. En casi 15 minutos de este segundo tiempo les explica a todos ustedes por qué gana Chacarita. Defensa 2 a 0. Darío Villarroel. Y Chacarita ahora se defiende con mucha gente atrás. Trata de salir solamente con el contraataque. Porque Custodio Méndez no encuentra la pelota. Porque el gato está unos metros más atrás. Y ahora es defensa quien manda en el partido. Este jugador ingresado es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Villa le decía, pegale de cualquier lado. Y allí está la clave de defensa que quiere encontrar el descuento. Quedó lesionado de Luca, ¿no? Sí, correcto. A ver. Qué fiesta, ¿no? Qué tal, ¿eh? Mirá el funebrero, ¿eh? ¿Cómo lo van a festejar? Desde el 83. Está viviendo esta fiesta, ¿no? Los de defensa que también vinieron, ¿eh? Lo están atendiendo a De Luca. Guillermo De Luca, el número 6. Está conversando con Juan Manuel Guerra, el número 14 de Zacarita, Mario Tortuga Gómez. ¿Qué dicen los compañeros que deshacenó hoy previo al partido, lechuga con agua? ¿Lechuga con agua? Aquí está el cambio. ¿Reiteramos, Marcelo? Entró el número 15, Camargo Moura, y se retiró el 9, Hugo Rodríguez. Se la lleva Ñofo, está solo Márquez, sigue Ñofo, viene para Márquez, está esperando Custodio Méndez. ¿Vendrá el centro de Márquez? No lo dejaron. Llegó primero Silva y el tiro de esquina, ahora para Chacarita. Le va a pegar Gabriel Ñofo, suben Chechia y el chino Lara, hombres de gran talla, para acompañar a Custodio Méndez, al Gato Lip, y a Jorge Márquez. Para entrarle con zurda Gabriel Ñofo y Boncianino, que le dicen los simpatizantes de Chacarita que se bajen del alambra. Hasta que no bajen esto, no va a continuar. Vamos, muchachos. Vivamos la fiesta en paz. Ahí va Chechia. Como siempre, el capitán de Chacarita le tiene que pedir a sus hinchas que bajen de ese sector. Ya había pasado en la cancha de Chacarita cuando jugó Chacarita-Tigre. Porque la ansiedad y la alegría de la gente a veces hace que se suban a ese sector. que además de estar incorrectamente instalados allí, es muy peligroso. ¿Qué hace ese muñeco que está entrando ahora a la cancha? Quiere hablar con Chechia. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Al lado del árbitro? La primicia, me parece. Y Boncianino que insiste. Si no se bajan, esto no sigue. Chechia que prácticamente les está implorando que se bajen. ¡Vendrá el tiro de esquina de Ñofo ahora! Entrán en razón los simpatizantes de Chacarita. Algunos, no todos, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo? Ñofo para el tiro de esquina. Está esperando Lara. Llega Chechia. Cabeceaba Custodio Méndez. Sacará defensa desde el arco. Entraba por atrás Chechia, ¿eh? Que le gritó a Custodio. Abrió las manos como diciendo, era mía. Sin embargo, cabeceó el morocho. Mordida, la pelota se fue afuera. Afuera o lejos del palo izquierdo del arquero Bernada. Silva. No puede Custodio Méndez. Está le jugando con Oliveira. Sigue Oliveira. Se muestra Mariño. También Gustaviño. Aquí está el número 13. Hizo la bicicleta frente a la marca de Pilo. No puede con él Lara. Gustaviño, Lara desde atrás. Crucido, Lara. Tiene para el Catolip. Infracción, sí, sí, desde la fuente. Tiro libre para Chacarita. Chimbro obligando el Gatolip. Casi 20 minutos del segundo tiempo. Está calentando también el paraguayo y irá a la zarabia. La tocaron a Custodio Méndez. Ahí está Custodio. La dejaba para Márquez. Ahora para Lip. Está esperando Ñofo. La lleva Ñofo. Vendrá el centro para Lip. Le pegó mal Ñofo. Es larga, ¿eh? De Lanús. La hinchada de los granates. Lanús que hoy juega frente a Huracán. Una vieja amistad. Recordemos que Chacarita y Lanús estuvieron en el mismo año en la C. Y los dos ascendieron a la B. Primero y segundo. Roberto Correa. La marca de Márquez. La media vuelta de Márquez. Viene para Ñofo. No llega a Ñofo. Y el lateral será para defensa. Los simpatizantes de Lanús y Chacarita festejando el torneo de apertura del equipo de San Martín. La tiene Mariño. Para Gustaviño. Arrabal. Le pega bien el hombre de Brasil, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Está bastante lejos, ¿eh? Fabián de Oliveira. De la fuente. López que sacaba. Chechia que hacía lo propio. Ñofo. Vamos al cambio, Marcelo. Vamos. Entra con el número 14, Mario Gómez. En Chacarita y se retira el número 5, Marcelo Cáceres. Vamos a ver quién baja. Márquez seguramente. Va a trabajar en ese sector. A la posición... Ya está Márquez ubicado, ¿eh? En la posición de Cáceres. Vos sabés, Walter, que además de cobrar como técnico, Juan Manuel Guerra, cobra como jubilado. Fue técnico sextil en el INTA y era encargado de sección. No podía Márquez que sacaba. Márquez que recupera. Allí está Camargo Mouras. Márquez está esperando Oliveira. Viene para Oliveira. Arrabal. Para sacar Manuel Arrabal, el número 1 de Chacarita. Está ganando Chacarita como visitante aquí en la cancha de Lanús. A Defensa y Justicia, 2 a 0. Goles de Lipp y Trucido en el primer tiempo. Olivera. Marinho. Roberto Correa, Marinho. Llegó para quitar Pilo la infracción de Marinho. Y se va a ganar la amarilla el brasileño. Le entró muy fuerte el número 2 Pilo. No tiene sentido el manoseo, los empujones. De Chichia con carreras. Allí llega Silva. Todo por un simple foul del jugador Marinho. Segundo amonestado del partido, el número 15, Marinho. Y anteriormente Correa, el número 10. También de Defensa. Ahí vemos la jugada. Pilo que gira. El número 15 que le levanta el pie al jugador de Chacarita. Está bien amonestado. Bien Bonjanino. Chacarita arranca el torneo claustro en la primera fecha frente a Villa Dálmine. El número 15 que le levanta el pie al jugador de Chacarita. ¿Estaremos allí? Veremos. Sigue paseando la gente de la NU, su bandera. Junto a los simpatizantes de Chacarita cuando ya está recuperado Pilo. Vemos nuevamente la falta para que no quede ninguna duda. Allí está el enganche desde atrás de Marinho. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Chechia. Márquez. Ahora como marcador de punta. La falta sobre Claudio Correa. La cometía la Tortuga Gómez. Riveros. López. Márquez que marca. Recupera López. Viene para Marinho. No puede la Tortuga Gómez. Sigue Marinho. Y el toque para Roberto Correa. Está esperando Oliveira. Roberto Correa que le va a entrar. Roberto Correa. Arrabal. Seguro. El número uno de Chacarita. Y si Arrabal tendría que mostrarse, ya lo está haciendo hoy, ¿eh? El dominio de defensa se quizás ya ha convertido en una de las figuras de Chacarita. Esta vez fue abajo, bien seguro, el arquero que viene de Argentino de Rosario y está préstamo en Chacarita. Oliveira. La tiene Riveros. Sigue con la pelota. Defensa y justicia. Sigue con la pelota. Roberto Correa. Llegó hasta donde Pilo Quillo. Vendrá el lateral para defensa. Gustaviño. No lo vio nadie, ¿eh? Amariño. No nos dimos cuenta. Me contaba Oscar Arevalo, que es el utilero de defensa y justicia, que el par de botines más grande en esta institución es para el arquero Bernada. Calza 46. Calza 46. El más chico, Francisco López. Calza 38. Bernada puede dormir hombro a hombro con Chechia, ¿no? Más o menos. Sacando el chino Lara. El gato Lip. Gustaviño que lo estaba marcando. El toque para Trujillo, Lip. De primera para Pilo. La pide el gato Lip. Lo va a cruzar Silva. Gana el primer marcador central y capitán en el segundo tiempo. Juan Silva. Recupera Pilo. Antes que Roberto Correa. El taco de custodio Méndez. Lip en la devolución. De la fuente que cerraba. De la fuente. Y vendrá el lateral para Chacarita. ¿Podemos decir que ha equilibrado Chacarita después de 10 primeros minutos muy buenos de defensa en el segundo tiempo? ¿Villita? Sí, yo diría que 15. El cuarto de hora fue para defensa. Después se adelantó en la cancha un poquito más de Luca, un poquito más Trujillo. Apareció algo de custodio. Y ahora el partido es parejo. La tiene Pilo. La marca de De la fuente. Se muestra custodio Méndez. Pilo, custodio Méndez. Hasta allí llegó De la fuente. Viene para Pilo. De la fuente. Y nuevo lateral para Chacarita. Está en el área el Bochañofo. Está también el Gatolip. Pilo para custodio. Se acomodó de frente a la custodio. Viene para Trujillo. Trujillo. El enganche de Trujillo. Tres hombres para marcarlo. No puede ahora con De la fuente. De la fuente. Sacará defensa. A la gente de Chacarita, la que está en este estadio de Lanús, ya no le interesa el partido. La fiesta está a pleno aquí en este estadio. Y la gente ya quiere fijar este primer torneo de apertura para Chacarita. Esperando ya el próximo sábado el clausura. Para ser campeón y ascender, hay que ganar el segundo también. Si no, habrá una final. De Luca lo busca Ñofo y se viene el contraataque de Chacarita. Va a buscar por el medio el Ip. Sigue Ñofo. Va a tratar de desbordar a Silva. Aquí está Ñofo. Sigue el Bocha. Ahora el enganche de Ñofo no puede con Silva. Y el tiro de esquina será para Chacarita. Lentamente vienen el chino Lara y Rubén Chechia. Van a buscar el área de defensa y justicia. Por arriba quiere el tercero Chacarita. El tiro de esquina estará en la zurda de Gabriel Ñofo. Claudio Correa se queda con el Gato Lip. Mariño va arriba de Lara. Está muy libre Chechia. También Márquez. Ñofo para el tiro de esquina. Allí está Chechia. Llegó antes para sacarle la fuente. La devolvía la tortuga Gómez. Viene Mariño recuperando. El tiro libre para defensa. Ustedes saben que Juan Manuel Guerra tiene un asistente. Se llama Cristian Memoria. Y no solamente le ayuda en la parte táctica. Sino también le hace de chofer durante la semana. Este chico jugó en la tercera de Huracán. Después dejó el fútbol y ahora está haciendo el curso de técnico. Aquí Roberto Correa que le comete infracción a Custodio Méndez. Y el tiro libre vendrá para Chacarita. Muchacho joven, Memoria. Debe tener aproximadamente 26, 27 años. Correcto, lo conoce parece. Sí, señor. De la Fuente. Cerrando en el tiro libre de Custodio Méndez. En pelotazo largo para Carreras. Gana Márquez. Gómez. Lo tiene Mario Gómez. No podía con López y el lateral será para Chacarita. Se va la gente de Lanús. Seguramente a ver a su equipo, ¿no? El puntero del campeonato de primera división. Juega en Parque de los Patricios. Frente a Huracán. Aquí está Ñofo. La marca de Silva. Sigue Ñofo. Para Gómez. Ya se ha ido la pelota y sacará defensa. Aquí se va la gente de Lanús. Luego de festejar con sus amigos de Chacarita. Ya se sabe para dónde van, ¿no? Parece que sí. Casi 30 minutos del segundo tiempo. Chacarita campeón del torneo. Apertura. Ahora le está ganando a defensa. Dos a cero. Y ustedes los están viendo a través de la pantalla de Canal 3 en una producción de torneos y competencias. Olivera. Llegaba López. Se va añofo. Va a entrar Irán Lazzarabia. Todavía no se produce el cambio. La tiene Márquez. Custodio Méndez. Márquez. La tortuga Gómez era... Recuperaba Riveros. Ahora De Luca para Chacarita. Sigue De Luca. Custodio Méndez. Aparece Roberto Correa. Márquez. ¿Será la última de Ñofo? No hay tiempo. Estamos con el cambio, Marcelo. Se retira el número 11, Ñofo y Chacarita. Y entra el número 15. Domingo irá a Lazzarabia. Todavía no. Otra oportunidad le dan al Bocha. Gustaviño la tiene ahora. Gustaviño. Mariño. La más recada de De Luca. El rebote lo captura Trucido. Flip. Custodio Méndez. El enganche de Custodio. Seguía de largo Roberto Correa. Sigue Custodio Méndez. Le puso bien el cuerpo Camargo. Camargo Mouras. Mariño. Rechazaba Mario Gómez. Viene Márquez. Sigue Mariño. Se va Mariño. No puede con Chechia. Buena la de Chechia. El lateral es para Chacarita. Y ahora sí, se viene el cambio. Por fin, el número 15. Irá a Lazzarabia. Entra en Chacarita y se retira a Ñofo. Seguramente Irá a Lazzarabia va a trabajar de delantero. Su puesto habitual. A pesar de que antes de ser suspendido estaba jugando de número 10. Juan Manuel Guerra lo va a probar arriba. Silva quiere una alternativa para la dupla Lid y Ñofo. Ir a Lazzarabia es muy peligroso. El estudiante jugaba allí, precisamente arriba para definir. Sacando Silva. Yo le vi muy buenos partidos vistiendo la camiseta de estudiantes de caseros de Buenos Aires. Sobre todo un 4 a 4 frente a Olbois. Un cancha de Olbois. Jugando de punta. Silva. Roberto Correa. Viene para Mariño. Esta es buena para defensa. La desperdició a Mariño. Aprovecha y sale jugando de Luca. Trucido. Anticipaba de la fuente. Pilo ahora. Custodio Méndez. Le va a ganar la posición a Gustaviño. Custodio Méndez. La infracción de Gustaviño. Y el tiro libre será para Chacariti. Se va a ganar la tarjeta, me parece, el brasileño. Están de liga con la tarjeta amarilla los brasileños, ¿eh? Parece que sí, el tercero. El primero había sido Correa. El segundo, Mariño. Y ahora Gustaviño. Y el portugués Custodio Méndez que ha jugado uno de los mejores partidos desde que está en Chacarita. Con movilidad, con desmarque, con buenos pelotazos y haciendo sacrificios. Quizás en sus mejores momentos nunca corría a los rivales. Ahora, y ya con una edad no tan joven, Custodio Méndez se tira al pie de los rivales. Custodio Méndez para el tiro libre. Y le espera el gato limp, también irá a la zarabia. ¡Viene Chechia! ¡No ha llegado el segundo marcador central y capitán de Chacarita! Por eso esto sigue. Defensa y justicia cero, Chacarita dos. Termidor, un buen momento todos los días. No llegó Chechia, ¿eh? Con el 45 no le alcanzó tampoco. Para morder esa pelota en un centro muy bien ejecutado. Ahí lo vemos por Custodio Méndez. La pelota picó en el área chica y no llegó por poquito. Chechia, otro buen jugador de Chacarita. Y aportando otro dato sobre Custodio Méndez, el 28 de noviembre va a cumplir 32 años. Marinho, seguía de largo pilo. Marinho lo habilita López. Carreras que va al área. López, la marca de Márquez. Está llegando Claudio Correa. El amague de Correa. López. Viene para Roberto Correa. Hasta allí llega a marcarlo de Luca. Viene para Claudio Correa. El lateral es para defensa, cedido por Márquez. Lo busca Roberto Correa. Va a cruzar Lara. Nuevo saque lateral para defensa y justicia. Claudio Correa para ejecutar. Esperando está Marinho. También de la fuente. Viene para Marinho. La marca de Lara. Marinho. Allí está de la fuente. Sacaba el Gatolip. Sí, escuchó bien. El Gatolip dentro de su área. Gustaviño. Viene para Silva. Lo busca Gustaviño. Márquez. Claudio Correa. Parecía mucho más de lo que... Sí, pero los Correa le pegan muy bien a la pelota, ¿eh? Tanto este jugador como el número 10. Le pegan muy bien desde lejos. Lo han probado mucho a Raval. Estas veces fue lejos. Pero ha sido una de las variantes que mostró en este partido el equipo de Villa. El chino Lara. Silva. Pilo. Trucido. El freno del Uruguayo. La marca de Oliveira. Hubo de todo. Roberto Correa. De Luca. De nuevo Roberto Correa. El buen toque para Carreras. Sacaba Mario Gómez. Ahora el Uruguayo truchido. Custodio Méndez. Para el otro zurdo. Mario Gómez. La deja para Márquez. Se viene Márquez. Mario Gómez. Recupera Riveros para defensa. Se muestra Carreras. Viene también Gustaviño. Gustaviño. Levanta el brazo pidiendo Carreras. Llega también Mariño. Se la regaló a Lib. Custodio Méndez. Buen taco para Lib. Sacará Bernal. Para Claudio Correa. Últimos nueve minutos del partido. Roberto Correa acelerando. Era para Carreras. Checha. De muy buena actuación. Le cometen falta. Y el tiro libre se da para Chacarita. Hay que aclarar que Checha no es marcador central. Fue la de número cinco. Jugó todo el campeonato con el número cinco. Debido a la lesión de Maraboto frente a Cambaceres. Juan Manuel Guerra se jugó la patriada y lo puso de número dos. Allí como marcador central. Y ha cumplido con creces esa función. Guerra dice que cuando vuelva a Maraboto no sabe qué hacer. Tiene veinticinco años. Checha y duele de defensa y justicia justamente. La tiene Pilo. Lo busca el Gato Lib. Está esperando Irán a Sarabia. Va a buscar también Mario Gómez. Llegando Gómez. Va a venir el centro. El centro de Gómez. No puede decir. Irán a Sarabia. Le quedó a Pilo. El enganche de Pilo. Y Gustaviño. Estale jugando. Se la regaló a Custodio Méndez. Está solo Mario Gómez. Custodio Méndez que va a buscar la pared. Con Irán a Sarabia. Irán a Sarabia. Dos hombres en la barca. Robó justo de la fuente. Y completa Gustaviño. Por abajo quiere llegar Chacarita. Así es. Cuando se junten estos dos hombres. Custodio Méndez. Tortuga Gómez. Si el paraguayo irá a Sarabia. Chacarita puede crear situaciones de gol. Y me quedo pensando en Juan Manuel Guerra. Que tiene más de 35 contratos en este plantel. Todos de primer nivel. ¿Cómo podrá armar el equipo? ¿Cómo podrá mantenerlo? Si el paraguayo irá a Sarabia. Está fuera. Si Tortuga Gómez también está fuera. Jugadores de primer nivel. Tiene Chacarita. Allí está la clave. ¿Por qué ganó el campeonato con esta diferencia? Walter Carreras la tiene. Hasta allí llegó la marca de Luca. Y el lateral será para defensa. Roberto Correa. Carrera. Roberto Correa. Altísimo de Luca. El rebote en Marquez. Y nuevo saque para el equipo de Florencio Varela. Tiene para Claudio Correa. ¿Este lo derribó? Eso es lo que fue. El tiro libre para defensa. Esperan que llegue Silva. Ya está Oliveira. Está de la fuente. Está Mariño. También Walter Carrera. Roberto Correa para entrarle con pierna derecha. Roberto Correa. Arrabal. Silva. Sigue Silva. Está acá de Luca. Y viene el contraataque. Irá a la Sarabia. Allí va el paraguayo a toda velocidad. Está esperando la custodia Méndez. Custodia Méndez. Lo bajaron. Es para Marilla. Lo bajó López. Tiro libre para Chacarita. Y tarjeta amarilla para López. Era una buena jugada, ¿eh? El arranque del paraguayo. La devolución. La descarga. Lo bajaron, ¿eh? Porque si iba solito buscando el tercero para Chacarita. Recordamos los amonestados. Son todos de defensa, ¿no? Sí, señor. Cuatro. El diez, Correa. El trece, Gustaviño. El quince, Mariño. Y recientemente el ocho, Francisco López. Para pegarle el chino, Lara. El rebote en la barrera. Bernardo. Olivera. Roberto Correa. Medias quitaba, Mario Gómez. Rivero. Olivera. Trucido. Gana Trucido. Lateral para defensa. Gustaviño. Roberto Correa. Viene para Olivera. Está pidiendo Mariño en el área. La regalaron al paraguayo. Irán la Sarabia. El enganche. Irán la Sarabia. El toque para De Luca. Ahora Trucido. Silva recuperando para defensa. Gustaviño. Olivera. Marcando y quitando. Irán la Sarabia. Lid. Irán la Sarabia. Se está mostrando Custodio Méndez. Custodio Méndez. Tiene la pelota a Chacarita. Quiere sorprender con la subida de Márquez. La baja para Gómez. Sigue Gómez. No puede Claudio Correa. Viene para Márquez. Silva cerrando. Sacando ahora Claudio Correa. Venía para Mariño. Aparece Trucido. Había falta de Márquez. Y el tiro libre para defensa. Señoras y señores. A través de Canal 13. Una producción de torneos y competencias. Ingresamos en los últimos cinco minutos del partido. Defensa y justicia cero. Chacarita dos. El campeón del torneo. Apertura de primera división B. El equipo que dirige Juan Manuel Guerra. Custodio Méndez. Le buscaba el Atolid. Buen trabajo de Silva ahora sacando. Olivera. Rivero. Roberto Correa. Claudio Correa. Viene para Walter Carreras. La marca de Ciccia. También de Márquez. Podrán entre los dos. Márquez. Sigue Márquez. El toque para la Tortuga Gómez. Ahora Márquez. Que bien que salió Chacarita desde el fondo. Podrán. Irá a la Sarabia. Se muestra por el medio. El Gatolip. Viene para el paraguayo. Irá a la Sarabia. Lo está esperando a Márquez. Lo está esperando que llegue también Custodio Méndez. Gustaviño. Roberto Correa. Mariño. Trucido. Custodio Méndez. Qué partido del portugués, ¿no? Muy buen partido. El mejor jugador del partido del portugués. Custodio Méndez. Mariño. Le ganó el uruguayo Trucido. Lo va a presionar Mariño. El lateral se da para Chacarita. En este caso no van a cobrar nada, Walter. Pero cuando empatan los jugadores de defensa se llevan 65 pesos por punto. Y cuando están entre los tres primeros se llevan 75 pesos por punto. Seguramente habrá otra vuelta olímpica. O te cabe alguna duda. Mirá la gente nomás, ¿eh? De nunca. ¿No lo tomaron a Gatolip? Roberto Correa. Y faltando dos minutos para el final se puede decir que el segundo tiempo fue para defensa y justicia. En los primeros 15 minutos pudo haber marcado algún gol. De no ser por el travesaño y por la buena actuación que le cupo hoy a Arrabal. Chacarita reguló el partido. Lo manejó bien en la mitad de la cancha. Con los pincelazos de talento de Custodio Méndez. La mejor figura del partido. Con la peligrosidad del Gatolip. Y con la fiesta que en la tribuna se va a desatar en minutos más. Chacarita es el legítimo campeón del torneo apertura de la primera B metropolitana. Se está yendo el partido. 43, 40 segundos. Si usted no tuvo oportunidad de ver en la apertura el videoclip de la producción de torneos y competencias. Preparó con Chacarita campeón del torneo de apertura. Quédese. Porque al término del partido lo volveremos a ver juntos. Como así también todas las conexiones del campeonato de primera división. nos meteremos en Independiente Estudiante en River Newles. También Vélez Ferro. La tiene Trujillo. Mariño. Aquí está Olivera. La falta de Trujillo. Sobre el número 11 Olivera. El tiro libre vendrá para la defensa. 40 segundos sin descuento para que esto termine. Gustavinho Silva. El toque para Roberto Correa. Le va a entrar, ¿eh? Correa. Con este resultado hay que decir que Atlanta es el subcampeón del torneo de apertura y Defensores es el tercero en discordia. Cuando aquí vemos a la gente de Chacarita, ese personaje. Ese personaje me lo imagino en las calles de Martín. ¿He conocido de alguien? Estas noches, dice de penumbra, no te mueves. Tres minutos más se van a jugar. Tres minutos más. Walter Carrera. La marca de Chechia. Sigue Carrera. También Chechia. Irá la Sarabia. Se la bajó la Tortuga Gómez. Irá la Sarabia. Sigue Irá la Sarabia. Tenía el toque para Lipp. Apareció Roberto Correa. La deja para Gustavinho. Olivera. Llegó el Gato Lipp. La infracción de Carlos Lipp. El goleador del campeonato. De la Fuente. Correa. El otro Correa, Claudio. Rivero. No pudo la Tortuga Gómez. Mariño. Ahora Lope. En el área está esperando Carreras y también Olivera. La tiene Mariño. Frente a la marca de Lara. Mariño. Sigue Mariño. Mariño. ¿Qué le contás del brasileño? Muy buena. Una jugada, eh. Se sacó dos hombres de encima. La pelota le quedó un poco cerradita. Ahí lo vemos. Con qué velocidad, eh. Se pega fuerte. La pelota pega en la parte exterior de la red. Arrabal solo atinaba a mirar, eh. Sacaba Márquez. Cruzó Silva. Empieza a crecer el aliento y el festejo de la gente de Chacarita. El final está muy cerca. Un minuto cuarenta y cinco ya llevamos de los tres que adicionó el señor Bongianino. Este ya está prácticamente dentro de la caja. Gómez. Chechia. Le queda un minuto al partido. La tiene Márquez. Custodio Méndez. Irá la Sarabia. Chechia. Viene para Lara. Se ubica De Luca. De Luca. No llega Pilo. El lateral será para defensa. Va a ganar Chacarita, campeón. Sacaba de la fuente. 15 segundos. Restan. Silva. Chechia. Va a ganar Chacarita. Le comete en falta a Chechia. Va a pedir la pelota a Bongianino y va a ganar Chacarita. Ganó Chacarita aquí en la cancha de Lanús. Ganó Chacarita 2 a 0 con goles de Lips. En el primer tiempo y trusino.